¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo episodio protagonizado por Villela Conache. En el capítulo de hoy quiero recrear uno de los maquillajes que más me gustan de una de las series que más me ha gustado en estos últimos años. Y pues obviamente estoy hablando de Euphoria porque ¿qué otra serie más podría ser inspiración para maquillajes tan chingones que hemos visto en Instagram, en TikTok y pues en general por todo el internet? Porque es una serie que está muy 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 bien hecha y a través del maquillaje sus personajes expresan sus emociones. Está medio locochón esa parte pero pues está muy interesante y se la recomiendo mucho para quienes no la hayan visto. Igual para los que son amantes del maquillaje les va a servir para que se inspiren y se hagan unos looks. Y si no la quieren ver pues nada más vean este video y pues les voy a enseñar cómo recreo algunos de los maquillajes que más me gustan. Y que más o menos son de los más representativos de esta serie. No se vayan. Maquillaje, Euphoria en la misma oración no pueden ir sin mencionar a Jules porque básicamente todo el maquillaje que está así como pues exoticón lo trae ella. Pero como la maquillista principal explica en entrevistas el maquillaje de estas niñas se supone que tiene que ser hecho por ellas. Entonces es sencillo para que se lo hagan en las mañanas antes de irse a la escuela. Así que los maquillajes de Jules a pesar de que son como muy exóticos y exuberantes comparados con un maquillaje como más básico. Pues son bastante sencillos de hacer. De hecho todo este look me lo voy a hacer con la paleta de color pop y celormon. Que es esta. Y pues la historia de color es así súper pastel y pues combina súper duper machín con el estilo que lleva ella. Primero voy a tomar esta sombra con glitter y me la voy a poner en el entrepárpado en ambas partes. Y pues obvi voy a usar una brocha difuminadora. La verdad es que voy a usar este también porque siento que no me quedó tan rosita como yo esperaba. Con este lila claro me voy a poner un puntito en la parte de adentro del ojo. Igual con otra brocha difuminadora. Y con una brocha redonda voy a tomar el amarillo y voy a llevar otro puntito acá al final. Y si ustedes usaron primer, yo la verdad si me puse primer antes de comenzar, voy a sellar nada más los huequitos que me quedaron donde todavía tengo primer con un color nudo. En este caso voy a tomar este que es el más claro de la paleta. Y para finalizar con este maquillaje, solo me voy a hacer una rayita aquí con uno de los delineadores de color de Nature One. Como toque final me voy a poner un poco de rubor de los de Yuya. Voy a usar el color de en medio. Con mucho cuidado porque este rubor, este rubor pinta muy traicioneramente. Y la verdad es que Jules tiene como una manera de maquillarse en la que se ve con unos rasgos muy finos. Ella por supuesto que no usa pestañas postizas. Y pues mi ceja nada que ver con la de ella porque está pues muy rubia, decolorada. Y la mía está súper marcada. Entonces lo único que voy a hacer es ponerme rímel. Y un poquito de lip gloss. Y así queda Jules. Después de Jules, la que tiene los looks más locochones es Maddie. Y voy a hacer este que me gusta mucho, que tiene piedritas alrededor de los ojos. Que es con su traje de porrista. Y para comenzar voy a utilizar esta mini paleta de Lime Crime. Pues el color que es como el más cercano. Este azul. Y pues lo voy a empezar a poner en el medio. Y voy a tener que hacer prácticamente como la ilusión de toda... De todo el foxy eye. Ya me puse primer previamente. De hecho, creo que se nota mucho. Aquí vamos a comenzar. Se ve un poco muy blanco, siento. La verdad es que el maquillaje original es como un tono más turquesa. Pero entre que no tengo exactamente el tono y me gusta más que sea como un baby blue. De hecho, voy a combinar dos paletas. Esta que es como demasiado pastel. Junto con otra que es como un azul rey. Que es la de Elisa Edwards. Ahorita la voy a sacar. Y bueno, ahí ya marqué. Más o menos lo que va a ser. Ay. La forma que va a tener el foxy eye. Y ahí más o menos ya tengo la forma de mis ojos. Me voy a poner un poquito en la parte de aquí. Y ahorita vamos a empezar a darle un poco más de profundidad con otra paleta. Y bueno, a ver cómo queda. Voy a utilizar esta paleta, la Naked Ultraviolet. Y voy a estar usando la brocha que viene con la paleta. Nada más que la voy a estar apretando para difuminar más o menos. Y la verdad es que no es un color azul, sino que es como un morado. Este de aquí es euphoric. Ja, ja. Lo voy a llevar tratando de que vaya hacia afuera. No es como explicarlo. O sea, solo a toquecitos muy bebés. De hecho, ¿saben qué no? Voy a utilizar la brocha de barrilito. Temo por mi vida de que me vaya a quedar muy morado. Y quiero que se mantenga dentro de los azules. Solo es para dar más profundidad. Puro toquecito. Y voy a ir cambiando entre una y otra para difuminar y que no quede tan marcado como bolitas. Y hay que asegurarnos de no perder la forma. Porque la forma lo es todo. Igual voy a poner aquí abajo. Y para la punta voy a utilizar el color Dream It de la paleta de Elisa Edwards. Este sí tiene que ser con mucho cuidado. De hecho, lo voy a tomar así de que un toquecito, sacudir. Y vamos a ir poniéndolo con mucha delicadeza y amor. Desde afuera hacia adentro. Y de nuevo, con mucho cariño y amor, voy a usar la sombra Beast de la parte exterior hacia el interior. Y voy a estar combinándola con Dream It para que se cree ya el último efecto de profundidad. Pero quiero que sea más azul que negra. Así que, uy, toquecitos con mucho terror. Ya adelanté una parte de la mega chinga de ponerse las piedritas estas. Y básicamente, las que estoy usando son de estas así, que son para celular. Primero, me pongo como un puntito. Bueno, ni tan puntito, o sea, sí me doy como una buena embarrada de pegamento para pestañas. Después agarro la micro perlita con unas pinzas para la ceja. Y de hecho, esto sí está así súper de precisión. Ay, me estoy tardando un montón en agarrarla. Maldita, quédate aquí. Bueno. Ahí ya está. Y después me lo pongo con mucho cuidado y amor. Y ya lo acomodo con el dedo. Y eso un millón de veces. Aquí tuve la súper suerte de que se vino la tirita entera. Entonces voy a batallar un poquitito, solo un poquito menos. Lo que voy a hacer es ponerle directo el pegamento. Y aquí vamos de nuevo. Ay, con esto prácticamente voy a terminar. A ver qué emoción. ¿Qué se me dio? Sé que me acomodo estas perlitas y me falta una aquí. Y lista. Pensé que me iba a tardar muchísimo más. Y ya nada más me pongo pestañas. Previamente ya me había delineado y me había puesto rímel. Así que pues, obvio eso no lo van a ver en cámara. Nada más me van a ver poniéndome la pestaña. Y ya solo voy a rellenar los huequitos y voy a hacer cualquier ajustito ahí miniatura. Antes de ponerme el brillo y un poquito de rubor. Para mi acto final, con la paleta de fetish de KBB Vegan Beauty, me voy a poner un poquito de rubor y de iluminador de este color morado. Sí, del morado. No, mejor del rosa. No, del morado. Del rosa. Nada del morado. Va a ser rosa. Ya lo decidí. Un poquito, un poquito de color. Y la verdad es que el color de los labios me gustaría que fuera como un rosa o un rojo. Pero la verdad es que con este maquillaje trae un tono nude. Así que voy a usar este nude de color pop. Y esta fue Maddie Pérez. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Es un maquillaje que se me hace súper bonito y súper sexy. Aunque ella lo usa para un evento escolar, siento que bien te puedes maquillar así para ir a un baile como de invierno, a una fiesta de disfraces, a un carnaval, a un festival, etc. Y no sé, se me hace como súper sexy ella. Y me gusta mucho este maquillaje porque se me hace muy sexy, se me hace muy ella. Y aunque tiene otros maquillajes más icónicos, este es definitivamente mi favorito. Y por su pollo que no puede faltar, Rue, porque pues es la protagonista. Además de que su maquillaje es el que está en el póster principal. Y es un maquillaje que está recurrentemente en su imaginación. Y en algunos eventos lleva un maquillaje muy similar. O sea, no puedo decir si es exactamente el mismo o se supone que es diferente. Porque como les decía, la maquillista explica que las muchachas usan el maquillaje para expresarse. Y como que Rue es esa típica morra, pues que es así como malechona. Entonces el maquillaje de ella siempre se ve así como que se lo puso con el dedo. Y está así, pues no muy pulido, por así decirlo. Entonces siempre se parece mucho, pero nunca se ve exactamente igual. Por eso es que les digo que no les sé decir si es el mismo o es diferente. Porque yo lo veo diferente en todas. Pero como que la idea general es la misma. Para este maquillaje voy a utilizar la paleta de Wet n' Wild de Kuromi. Y voy a mezclar este lila más claro junto con el glitter rosa. Y lo voy poniendo con toquecitos. Porque la verdad no confío mucho aquí en esta paleta. La verdad es que de repente pintan muy fuerte algunos colores. Y otros pintan muy bajito. Entonces mejor andarse con cuidado. Y lo vamos a expandir. Y ahora voy a usar este glitter más oscuro. Que es como un negro morado. Y lo voy a llevar en la parte de aquí de la puntita. Donde termina mi ojo. Y hacia abajo. Y prácticamente lo que voy a estar tratando de hacer es como una especie de piquito. Como si fuera una flechita. Y vamos a ir subiendo. Para irlo mezclando sin que se nos pase mucho de la mitad hacia el centro. Lo ideal es que se vaya difuminando. Y lo más oscuro que hay acá. Y lo más claro hacia acá. No le estoy haciendo una figura así como si fuera un foxy eye. Porque realmente no lo es. O sea, y tampoco quiero que quede muy muy redondo. Y con la brocha más fina que tengan vamos a usar el negro a tipo como si fuera delineador. Pero yo sé que no va a quedar así muy perfecto y afilado como si fuera un cap eye. Sino que va a ser como si estuviéramos utilizando un delineador de lápiz. O sea, tiene que verse así como que sucio. Ya que terminamos el delineado vamos a pasar a la parte que es como la más emblemática. Que son las lágrimas de glitter. Y voy a usar este glitter también de la colección de Cellular Moon con Colourpop. Y para aplicármelo voy a utilizar la parte de atrás de la brocha más delgada y afilada que tenga. Ustedes si quieren pueden trazarse como que la lágrima con una sombra más oscura. Ya la verdad la quiero. Y pueden hacerlo desde el inicio de su lagrimal. O no tan cerca para que no se les vaya a meter a los ojos. Me gusta mucho este glitter porque huele bien rico. Y no se olviden de también jalarlo hacia la parte de su sien. Para la famosa estrellita voy a usar esta escarcha de estrellitas. Que se puede usar para los sueños o para maquillaje. Y al igual que con las perlitas de Maddie voy a utilizar pegamento para pestañas. Voy a poner un puntito. Tomo mi estrellita con pinzita. Y la coloco sobre el puntito. De hecho creo que no voy a necesitar ni siquiera el pegamento. Porque con el glitter pues ya pega. Y la verdad es que se pierde mucho entre el glitter la figura. Así que no sé si tenga sentido. Me voy a poner unas poquitas más en este ojo. Y también la parte de arriba. Porque a veces trae, a veces no trae como extra fibritas. Y pues ya ustedes como quieran hacerlo. Como no nos vamos a delinear ni nada más. Pues solo me voy a poner rímel. Y finalmente un labial color ladrillito. Pues de lo más natural que tengo. Y así es como terminamos con Rue. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo estos maquillajes. Y si ustedes también han recreado algún maquillaje de esta serie. Pues compártanmelo en alguna de las redes. Si se basaron en este tutorial para recrear su maquillaje. Pues igual compártanmelo para ver cómo les fue. Si ustedes tienen estos mismos productos. Pues probablemente tengan un resultado similar al mío. No tan cercano a la serie. O sea, cercano pero no tanto. No igual. Y pues cada quien haga su interpretación. Me gustaron mucho mis maquillajes. Y la verdad es que me gustaría poder salir. Y pues ir maquillada a algún evento así. Pero pues mientras tanto voy a ir al súper. Llorando glitter. Para que me atiendan rápido. Si te gustó este video. Te invito a que lo compartas con quien más confianza de tengas. Y me dejes un comentario lleno de amarts. Y pues le des manita arriba. Y te suscribas a mi canal. Igual si activas la campanita de las notificaciones. Te va a llegar una alerta. Cada vez que YouTube quiera. Que te enteres que subí un video nuevo. Y si no pues aquí estoy todos los viernes. Y de vez en cuando los martes con contenido extra. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye.